Mirada, quedó mi pobreza Para recordar mi infancia Voy a tomarme un colpino con todita mi familia Que suene fuerte la gana Mi niña no la tenía, pero Dios me dio la mano Cuando todos me ignoraban Es muy triste recordarla Porque se me parte el alma Siempre tuve la esperanza De ser alguien y la vida De ese niño yo sabía que el que no arriesga no gana En la pobreza vivía y a veces hasta dormía Teniendo vacía la panza Ahora todo es diferente Se alivieron la balanza Mi niña es la vi muy dura La verdad que no quisiera nunca jamás recordarla Yo sufrí mucho en la vida Ese niño trabajé El ayer me parece el alma Unos días hasta mis panes Se quedaban sin comer Para que no se alcanzara Y si pensé en la panza La pobreza es un poder Hoy no me hace falta nada Un vez me hicieron fuerte Entre un pesado mil veces no me dobló fácilmente No se iría a cero corriente El tiempo estuve en cerrar Y al salirme de fritar Pero regresé en caliente Los amigos me olvidaron Cuando se acabó el billete Ya les platicé mi vida De niño mucho sufría Sin guaraches me miraba Trabajé de noche y día Me esforzaron diariamente Para ser donde un día estaba Y agradezco a mi familia Que conmigo siempre están En las buenas y en las malas Que el que quiera ser de mí Conozco le doy llevando Mi nombre es Eri Santana ¡Halare!